Al recibir la noticia sus padres se estremecieron a las once de la noche Puede ser un golpe muy fuerte que su hijo el Chery había muerto en un fatal accidente 12 de enero la fecha en el año 2020 en su moto se paseaba se le atravesó la muerte Padres y hermanos le lloran siempre lo tienen en mente A sus padres quiso mucho, les marcaba diariamente Tal vez sería su destino, lo ha traicionado la suerte No pudo hacer la llamada para poder despedirse Quince años estuvo preso en el norte de Carolina Cuando cumplió su sentencia se vino para Ixtapía A morir vino a su tierra, que sorpresas da la vida Sus hermanos que lo extrañan, Santos Junior y Saúl Sus padres, Santos Hernández, no se pueden consolar Sus hijos que ahora están presos, ya no lo vieron jamás El Chery fue buen amigo, alegre y enamorado Dejó dos hijas solitas, con diferente mamá Que Diosito lo perdone, su alma se fue a descansar A sus padres quiso mucho Les marcaba diariamente Tal vez sería su destino, lo ha traicionado la suerte No pudo hacer la llamada para poder despedirse